Corazón En aquella noche larga maduró la fórmula marca de este enorme soledad Corazón En las nubes de este cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo va a ganar Y entonces aquel río alucinante de un infundante me cegó Fue un viento de locura sin ternura sin perdón Fue el grito, el rompícito de un amor, el bloquecito de dolor Eras la luz del sol y la canción feliz y la solista gris en mi ventana Eras remazo fiel, hijo de soñador y jardines de un flor Eras mariana suave por un puño viento de Roma Canto arrullo de la paloma Ya no serás jamás aroma de rosal Récord de manantial de mi destino Solo será la voz que me hagan recordar Que en un infundante atroz te hice llorar Ya no estás Y el recuerdo es un espejo Me refleja desde lejos tu tristeza Y mi maldad Ya no estás Mi ausencia que se alarga Tiene lujo a fruta amarga A castigo en soledad Corazón Una nube puso un pelo Sobre el cielo de los dos Y una nube solamente De repente me perdió Una nube sin sentido Sin clemencia Sin olvido Sin perdón Tras la luz del sol Y la canción feliz Y la solista gris En mi ventana Eras promesas de piel Mi puente soñador Mi puente soñador Mi cabina de flor En mi ventana Que en un infundante atroz te hice llorar ¡Bravo!